Música Señor, saludo, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 11 de abril, año 2023. Un día interesante con cuantas informaciones interesantes también vamos a compartir con ustedes. Aquí estamos como cada día en compañía de Edmundo, Ledesma y Guerra. Don Freddy, ¿todo bien? Bien, viéndolo con su corbatica morada ahí. Usted no se olvida de ese PLD. Bueno, después que gobernó tanto tiempo, es imposible olvidarse de él. Además, aunque por razones no muy buenas para ellos, están en la palestra. Sí. Es imposible. Y más nosotros que tenemos que estar comentando diariamente los aspectos políticos del país. Así es. Mire, quiero comenzar diciendo que la lluvia ha continuado tímidamente, pero esta mañana temprano de la madrugada llovió bastante. El día ha estado claro, pero hay pronóstico de lluvia para esta tarde, tarde noche. Qué bueno que se mantiene ese flujo de lluvia que tanto esperábamos y que llegaron en abril, justo en Semana Santa. No se reportan incendios en la alta montaña y en los parques nacionales producto de esa lluvia que ha caído. Sin embargo, el INDRI, en un informe que da, dice que los embalses de la presa apenas sintieron la lluvia, que no se notó nada de elevar el nivel de embarse de agua en ninguna de las presas. O sea que las lluvias que han caído son muy buenas, pero no suficientes como para comenzar a llenar los embalses de esa agua que se necesita tanto para irrigar la tierra como para el uso humano y también para la generación de energía eléctrica. Que llueva la Virgen de la Cueva, ojalá que siga la lluvia. Que siga lloviendo, don Freddy, lo más que uno puede desear. La verdad es que el país ha estado siendo castigado, ¿verdad?, por esta sequía tan prolongada. Desde noviembre hasta la fecha no había llovido. Mira, parece que el agua fue bendita, que viene en Semana Santa. Y ojalá que siga así, para que los ríos aumenten su caudal, para que las presas se llenen, para que se pueda irrigar la tierra, para que prospere la agropecuaria y para que la gente pueda recibir el servicio de agua de manera natural. Así es. Uno tiene nuevamente, don Freddy, rápidamente que pedir que esa ley de agua, que ya se dijo que no hay intenciones de privatizar el agua, que bueno, pero que además se hagan las inversiones de rigor, para que el país produzca agua suficiente para almacenar y pasar los periodos de vaca flaca bien. Así es. Mire, mundo, hoy, este 11 de abril, hay dos eventos importantes que tenemos que comentar. Primero está el Día Nacional del Café, un producto que está dentro de lo de la canata de alimentos básicos, por el gran consumo que tiene aquí en la República Dominicana. Y también alegrarnos que conjuntamente con esa celebración, nos llegan las informaciones de que las plantaciones de café han ido aumentando considerablemente a nivel nacional, gracias a una nueva cepa de una planta más resistente a la arroya que aportó don Rafael Perelló y que se hicieron los viveros correspondientes y se están repartiendo en diferentes puntos del país y ha ido mejorando la producción de café que había caído a cero prácticamente. Entonces, saludamos la jornada del Día Nacional del Café, brindando con una taza de café Santo Domingo como cada día el mejor café del país. Así es. No sé decir, pero la Fuerza del Pueblo no dice eso. La Fuerza del Pueblo ayer hizo una rara de prensa y dijo que el gobierno ha dejado su suerte al sector cafetelero. Realmente no, a mí me consta que, porque yo visito con frecuencia dos puntos, tres puntos, que había caído en cero la producción y hoy hay nuevas plantaciones. Me refiero a Rancho Arriba, me refiero a Cambita Gravito Arriba en la montaña Muchagua y también en la Lomota de Puerto Plata. Son tres puntos cafetelero y en Villatrina también en Moca. Cuatro puntos cafetelero, donde a mí me conta que hay nuevos sembradíos con plantas de mayor rendimiento que el arábico viejo que teníamos. Esa es reciente a la arroya. Ah, qué bien. Bueno, porque bueno. La otra celebración, mundo, que comparto, y no solamente debo compartir, sino elogiar. Hoy cumple 100 años la Junta Central Electoral, defundada, y es una institución que ha tenido altibajos, pero en este momento, después de sufrir un bajón en la administración pasada por una mala gerencia del que fue el presidente del Pleno, en este momento ha ido recuperando su imagen. Y qué bueno que sea así porque se avecina un proceso electoral que va a ser muy competido, que va a ser muy discutido y que va a tener una campaña agresiva que se avizora desde ahora. Un presidente que busca la reelección y dos partidos mayoritarios que están en la oposición y van a tratar de llegar. Entonces, saludar primero a la Junta Central Electoral, en la persona de Román Jaque, su presidente del Pleno, y a los demás miembros, a todo el personal, y desearle la mejor de la suerte y que ojalá, tanto en las municipales como en las presidenciales, puedan montar un evento limpio, libre y transparente. La verdad es que la Junta Central Electoral había hecho un trabajo encomiable desde el 1996 hasta el 2016. Un trabajo encomiable, no solamente por el buen montaje de los procesos electorales, sino por el trabajo que había hecho de manera muy particular Roberto Rosario en las oficerías civiles. Sí, sí, una estrella de gerente. En las oficerías civiles. Fíjense que se había hecho también, incluso, los escáneres que compró para contar en el 2016, que los satanizaron, finalmente fue lo que salvó las elecciones de 2020. Porque el disparate que montó Julio César Conteño Guzmán, lo que hizo fue que armó un tremendo lío. Provocó una crisis interna en el PLD que los dividió y posteriormente provocó una crisis que por poquito se convierte en una crisis política con dimensiones inmensurables. Gracias a Dios que a pesar de eso, la resiedumbre de los políticos dominicanos, pues evitó que eso pasara. Porque la verdad es que con las situaciones que se habían creado en el PLD y que luego sucediera esto en febrero, era para que salmara la cabose en el país en materia de incertidumbre política y de ingobernabilidad. Sin embargo, se pudo, utilizando los escáneres de Roberto Rosario, que esa misma junta que dañó las elecciones internas del PLD y dañó las elecciones municipales, gracias a eso fue que se pudo resolver ese problema. Y yo estoy seguro que ahora no habrá problema porque el doctor Román Jaques, como presidente del electoral, de la Junta General Electoral, no, 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 el pleno, como miembro, el presidente del, caramba, del electoral, demostró, ah, bueno, del tribunal electoral, del tribunal electoral, como miembro del tribunal electoral, esa es la palabra que no me llegaba, pues demostró ser un gran gerente y además tener valores, ética, en la administración, en la administración de los, de los conflictos electorales, lo trató con valor, incluso, todo el mundo sabe que el gobierno lo presionó, en un momento dado donde votó a favor del presidente Leónel Fernández, que el PLD no lo quería en el proceso electoral, y él, a pesar de las presiones y amenazas, votó como tenía que ser. Una demostración de que no le tiembla el pulso para hacer que la ley se cumpla. Así es. Bueno, pues, justamente con el tema de los 100 años de la Junta Central Electoral y las felicitaciones a la institución, pasamos por añadidura a lo que es el ambiente electoral que hoy vive la República Dominicana. Justamente para esta fecha, 11 de abril, el Partido de la Liberación Dominicana está convocando su comité político con un tema delicadísimo, pero interesante, Mundo. ¿A qué me refiero? Ha trascendido que en el PLD ha surgido una corriente de por lo menos de 10 a 12 miembros del comité político que propongan por una alianza electoral con la fuerza del pueblo en las municipales, inicialmente en las municipales, y que ese tema sería discutido hoy, en la reunión de hoy, y probablemente tenga una gran discusión, porque hay un sector que se opone, otro que está indeciso, pero que probablemente propere de acuerdo a como lo observan algunos. Otros dicen, no, eso es imposible, porque Danilo no aprobaría eso, pero Danilo no está aquí, y Danilo no vuelve en todos estos días. Entonces, vamos a ver cómo se presenta esa situación hoy en el comité político del PLD, porque el asunto es que la idea, según ha trascendido, eso no es oficial, es oficioso, es que Domingo Contreras, que aspira a la sindicatura, a la alcaldía del Distrito Nacional, plantea que si la fuerza del pueblo apoya al PLD en la candidatura municipal, ellos apoyarían a Omar Fernández para la senaduría en las presidenciales, y que ese sería el acuerdo, más la otra candidatura que se pueda andar en ese mismo tenor en diferentes puntos del país. Es interesante ver esto. Ya vi que usted mismo decía ayer, que en una entrevista interesante que le hizo el nuevo diario a Temito Clementaz, que es vicepresidente del PLD, él no decantaba una eventual alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo. Fíjese ya cómo andan las cosas, que al parecer eso podría estarse zancochando, como dicen, en el campo. Bueno, yo diría que las negativas que se verificaron de ambos lados, un año atrás, ocho meses atrás, cinco meses atrás, eran normales, porque estaban en un proceso de posicionamiento, luchando por quien se quedaba con el liderazgo de la oposición, quien pasaba a ocupar el segundo lugar como partido. Ya bueno, ya que se ha llegado a la época, donde ya los plazos llegan, los plazos que implica, que exige la Junta Central Electoral, que sigue la ley electoral, la ley de régimen electoral, ya hay que olvidarse de la pugna particular y hay que negociar. El PLD y la fuerza del pueblo saben que si van separados, sencillamente el PRM lo va a barrer. Porque eso dicen todas las encuestas. De manera individual, en cualquiera de las posiciones, ya sea presidencial, ya sea congresual, ya sea municipal, ya sea diputado o senador, en cualquiera, pues entonces, si se van individuales, el PRM les debe de ganar. Aunque no gane, por ejemplo, aunque no estén los números, como para que el presidente Luis Abinader se vaya en primer lugar, sin embargo tiene un posicionamiento superior al candidato del PLD y el candidato de la fuerza del pueblo. Y lo mismo pasa a nivel de municipalidad, a nivel de congresual, etcétera, etcétera. Ahora, al mismo tiempo, las encuestas te dicen que la unidad, la alianza, puede hacer que el PLD y la fuerza del pueblo salgan con una mayor representación municipal y congresual que el PRM sí van aliados, si hacen acuerdos inteligentes, si olvidan lo que pasó. Bueno, cuando Danilo Medina dio la información de que tiene cáncer, de que tenía cáncer, en el cual el país prácticamente completo se solidarizó a través de Twitter y a través de visita, este, darle su deseo de recuperación. Sandy Lockwar, que en el gobierno de Danilo Medina fue la directora de ONAPI y que además en la campaña de Danilo Medina siempre era parte importante del equipo de comunicación de Danilo Medina colgó un tuit y dijo mira a ver si se alían y dice el que tenga, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra como diciendo ambos sectores fueron culpables de la división porque ambos en algún momento no utilizaron la inteligencia política, fueron soberbios, fueron bueno, las pasiones superaron a la razón y la consecuencia fue precisamente la división. Entonces, evidentemente que con ese tuit ella está diciendo olviden los problemas personales y ya piensen políticamente, la alianza es el camino para derrotar al PRM. Yo pienso que tanto el comité político del PLD como la dirección política de las fuerzas del pueblo están conscientes de que la unión hace la fuerza y de que tienen que dejar de lado esas posiciones obtusas para conformar un bloque poderoso. Mira, usted ha dicho una excelente negociación por ejemplo en el distrito. bueno, si tú me das, si yo te doy al alcalde, tú me das al senador. Yo te doy una cantidad X de diputados, una cantidad X de regidores y también porque se supone don Freddy que van a participar otros partidos minoritarios, emergentes, o importantes como el caso del PRD que es parte. Algo hay que darle al PRD en alguna de las demarcaciones de todo el país. O sea, yo creo que si se abocan a esa alianza, entonces tendrán oportunidad de enfrentar al gobierno. Sí, otra información relacionada con lo que es el movimiento político de los partidos con ir a las elecciones municipales de febrero y a las presidenciales de mayo es la convocatoria que ha hecho el partido revolucionario moderno de su órgano superior dirigencial a reunirse mañana a los fines de comenzar a acotejar las eventuales candidaturas municipales primero a buscar orientaciones sobre las congresuales y también hacer la reserva para los partidos que vayan aliados con esa institución política. Es decir, que desde ya estamos viendo un gran movimiento político-electoral que eso irá ascendiendo irá subiendo de tono y de intensidad en la medida que vaya cruzando el tiempo con mira a las elecciones ya mencionadas. Ahora la pausa recordándole que tenemos unos comerciales muy interesantes que no vamos a permitir ponerlo, pero el contenido de nuestro espacio la parte gruesa e interesante después de la pausa.